Desmiente consejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo en solidaridad Darwin Maldonado que se encontraran tiradas supuestas boletas electorales y demás documentación electoral tal y como se dio a conocer mediante redes sociales sino que se trató de documentos sobrantes del día de las elecciones como ejemplos de votos que se ponen en todos los paquetes y algunas actas no utilizadas. Eso es mentira, no se encontró nada de eso, lo único que había que escucha sigue ahí son documentos sobrantes del día de la elección, de las casillas, pero boletas no, se manda al Consejo General, pero no es la cosa, la tenemos como en bolsa y de basura pero no es basura. Maldonado agregó que hoy tendrán un simulacro de las casillas que se llevarán a recuento el próximo domingo 13 de junio y son exactamente 88 paquetes contados voto por voto y 44 más con la apertura en la búsqueda de actas. Las casillas que se van a llevar a recuento el día del domingo pues hoy hay un simulacro entonces para el día del domingo ya recontar las casillas que faltaron o que son susceptibles a recuento, son 88 más, bueno casi 135. Ok, las 88 más 44 que iban a abrir para checar si tenían actas, ¿verdad? Ah, exacto, que son susceptibles a recuento, exacto. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández.